Hola mi gente, hola mi gente, bienvenidos a este nuevo tutorial que vamos a hacer En este tutorial vamos a decirles como quitar los guardafangos de un Jeep Wrangler Y también vamos a decirles como poner los nuevos off-road side fenders Lo primero que tienes que usar va a ser una herramienta de estas, un martillo Y ese lo vamos a usar porque primero, primero, primero tenemos que quitar la coraza Esta que está aquí, esta, toda esa, tenemos que quitarla Entonces para quitar los ganchos vamos a hacer esto Ahí está Uno por uno Ok, vamos a quitarlos En la parte alta del guardafango, en la parte de aquí Estos, está muy fácil de quitarlos Ahí están, tres En esta parte de aquí hay unos remaches Son más sólidos, son más duros Estos Tiene uno Dos Y tres Para quitarlos Lo primero que tienes que hacer Es Usar un desarmador Y lo vas a abrir un poco Y después Igualmente vas a meter el martillo Y ya quedó Ahí está Ok Ya que quitamos los remaches de aquí Y estos de plástico de acá Vamos a remover Este Uno Dos Tres Cuatro La medida es Diez Milímetros Ok mi gente Ya que quitamos los tornillos Aquí están Ya los quitamos Todos Incluyendo El de aquí también Ya lo quitamos Ahora lo que vamos a quitar Es el protector Del guardafango Que es este Que está aquí Y para quitarlo Va a ser lo mismo Que hicimos con estos Pero Están adentro Este es Uno Dos Tres Cuatro Creo que son todos Uno Dos Tres Cuatro Entonces Vamos a removerlos Igual El desarmador Y el martillo O si tienes una Clavija Para removerlos Más fácil Es mejor Yo no tengo Cuando estaba Queriendo sacarla El protector Del guardafango Decía ¿Por qué no sale? Pues aquí hasta arriba Aquí está Aquí hay otro Ok ¿Se acuerdan que les dije Que no sabía Si eran los únicos? Entonces aquí está el otro Ahí También tenemos que remover La conexión Que es De este foco Y ese se encuentra Ahí Solo dale vuelta Y lo sacas Ahí está Y ya quitamos Los otros Uno Para quitar Este Solamente Hace Esto Que está Aquí Y es Todo Más o menos Así va a quedar Pero solamente Los estoy mostrando Para que se den cuenta Cómo Es lo que Vamos a ponerle A este Jeep Los nuevos Guardafangos Ahora vamos a hacer Lo mismo Con el resto Los de atrás Con estos dos De aquí también Regresamos Al ratito Ok Recuerden Que si Ocupan algo Pueden comentarlo En la caja De abajo En la caja De comentarios Comenten Pregunten En que duda O que es lo que les hace falta Para poder Quitar Sus guardafangos Y volver a poner Los otros Segundo Ya está hecho También Para los de atrás Es el mismo proceso Aquí están Mira Todos aquí Están aquí Este es el guardafango Atrás Aquí están Aquí quitar Estos Estos Hay que quitar Este de aquí Ese Aquí arriba Más Hay que removerlos Todos Para que no Batalles Al remover El guardafango Para removerlos De enfrente Tienes que remover Tornillos También Aparte De los remaches Pero para removerlos De atrás Son solo remaches Es mucho más fácil Quitarlos De atrás Que quitarlos De enfrente Entonces Solamente Miren el video Y se van a dar cuenta De lo fácil Que es quitar La parte de atrás Ya Ya que remuevan Todos los Cinchos O seguros O remaches Que se encuentran Adentro Ya que los remuevan Tienes que Jalar El guardafango Para afuera Porque están metidos Con unos remaches Que estos remaches Son de Entran a presión Nada más Solamente tienes que Jalarlo para acá Y es todo Número 3 Falta El de aquel lado El cuarto Ahorita Solo les voy a decir Nada más Cómo es Cómo van a quedar Los guardafangos De atrás Son solamente Dos tornillos Que ya Los orificios El Jeep Ya los tiene Son Este Y este Entonces Solamente Tienes que agarrar Los mismos Tornillos Que vienen Con el kit De los guardafangos Y solamente Los vas a poner De esa manera Y van a quedar Así Esas llantas Se van a quitar No van a quedarse Esas llantas Van a ser Otro tipo De llantas Y rines Pero solamente Mostrándoles Ahorita El trabajo Que tiene que hacerse Para poder Quitar los guardafangos Y volver a poner Pero los nuevos De tipo Fuera de camino O off-road Ya está La enfrente También Lo acabo de poner Ahí están Las tuercas Como les dije Los orificios Ya están hechos En el Jeep Por eso Este kit Es especial Para Jeep Wrangler Ahí están todos Uno Dos Tres Aquí me falta Uno Cuatro Cinco Seis Y siete Si se ve Diferente Papá Otro Tres 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 Y ya está. Y ya está. En esta parte de aquí. Es para reforzar la parte trasera. Allá hay otros dos. Y lo que se le va a instalar en esta parte. Son unos mismos tornillos que vienen con el kit. De los guardafangos. Lo único que tienes que hacer es. Ponerlos en cada orificio. Y es todo. Y va a quedar mejor y más reforzado. Ahí quedó mi gente. Así es como me quedó. Ahí están los guardafangos. Están las llantas. Así es como me quedó. Los guardafangos que tenía antes. Muy diferentes que los que tiene ahorita. Voy a remover esta llanta. La voy a quitar. Le voy a quitar esta defensa. Le voy a quitar la defensa de enfrente también. También le voy a quitar esta antena. Le voy a poner otra. Ahora le vamos a pintar el cofre. Y le vamos a pintar la parrilla también. Le voy a poner luces. Le voy a poner luces arriba. A los lados también le voy a poner luces. Le voy a poner luces aquí enfrente. Le voy a poner luces abajo también. Si quieres estar al pendiente de cómo lo voy a hacer. Porque voy a subir los videos también. Acompáñame en esta nueva modificación. De nuestro Jeep. Así quedó mi gente. Déjenme su opinión en la parte de abajo. En la caja de comentarios. Y como le digo nuevamente. Voy a hacerle otros cambios. Por si quieren estar al pendiente. De nuestros videos. Cuídense mucho. Que Dios me los bendiga. Y a re lulú. Y a re lulú. Y a re lulú. Y a re lulú.